¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro menú semanal. Vamos a iniciar el día lunes preparando unas deliciosas tortitas de acelgas. Estas acelgas nosotros las vamos a picar muy bien. Es un manojo de acelgas el que vamos a utilizar. Y una vez que las hayamos picado las vamos a pasar a un recipiente con agua. Bueno, las vamos a enjuagar muy bien. Y las vamos a dejar en un recipiente con agua. Le vamos a agregar algunas gotitas de desinfectante. Y las vamos a dejar ahí por unos minutos. En un refractario vamos a colocar 3 claras de huevo. Y las vamos a batir hasta tener un punto de turrón. Una vez que ya tenemos listas las claras, vamos a agregar las 3 yemas. Y vamos a batir un poquito solo para incorporarlas a las claras. Ahora sí tenemos ya listo el huevo para empezar a hacer nuestras tortitas. Así que yo ya escurrí las acelgas. Las escurrí muy bien para que no tengan agua. Y las voy a agregar al huevo. Voy a batir. Yo estoy utilizando acelgas, pero puedo utilizar también espinacas o brócoli. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a poner un poco de aceite vegetal a calentar en una sartén. Para ir formando nuestras tortitas. Yo voy a ir colocando con una cuchara porciones de la mezcla de acelgas y huevo. Y vamos a dejar que se vayan friendo. A la mezcla también pueden agregarle un poquito de queso fresco o queso panela. Para que sus tortitas queden más ricas. Vamos a dejar que se frían muy bien. Y vamos a ir volteando para que se frían por el otro lado. Vamos a hacer lo mismo con toda la mezcla que tenemos. Ya listas nuestras tortitas. Las vamos a ir colocando en una charola o en algún plato. Con papel absorbente. En este caso estoy utilizando papel estraza. Voy a ir colocando las tortitas. Para que aquí escurra todo el aceite que tenga. En el vaso de la licuadora vamos a poner algunos jitomates. Un diente de ajo, una cebolla, un chorrito de agua. Y todo esto lo vamos a llevar a licuar. Vamos a vaciar nuestra salsa de jitomate en nuestra cacerola o cazuela. Pero antes yo la voy a pasar por un colador. Vamos a sazonar nuestro jitomate con un poquito de sal. Y sazonador casero o de estos cubitos que venden en la tienda. Vamos a dejar al fuego por unos minutos. Hasta que comience a soltar el hervor y el color haya cambiado. Ahora sí vamos a agregar nuestras tortitas de acelgas. Y vamos a dejar otro par de minutos para que tome aquí todo el sabor de la acelga. Nuestro caldillo de jitomate. Y bueno pues estas tortitas las podemos acompañar con arroz o frijoles. Y sería nuestro menú para el día lunes. ¡Vamos! Para el día martes vamos a preparar unos tacos dorados de huitlacoche con queso. Así que puse en una sartén un poquito de aceite vegetal y agregué una cebolla bien picadita. Dejamos acitronar por unos dos minutos más o menos. Y vamos a agregar algunos chiles picados. Yo estoy utilizando tres piezas de chiles. Voy a dejar un par de minutos. Y ahora vamos a agregar el huitlacoche. Yo antes de agregarlo le di una ligera enjuagadita al huitlacoche. Y lo voy a agregar aquí. Vamos a dejar cocinar por unos cinco minutos más o menos. Vamos a sazonarlo con sal. Y también voy a agregar un poquito de epazote picado. El epazote ya está lavado y desinfectado. Voy a dejar al fuego por un par de minutos. Y después vamos a dejar enfriar. Ya tenemos aquí listo el huitlacoche. Ya se enfrió. Yo lo hacé en este recipiente. La comida que yo les preparo la preparo en un solo día. Regularmente el sábado o domingo. Entonces pues los taquitos no los podía preparar desde ese día, ¿verdad? Bueno, también tengo un poco de queso Oaxaca ya desmenuzado. Y voy a poner el huitlacoche en la tortilla que está por cierto recién comprada. Y voy a poner un poco del queso Oaxaca. Y vamos a ir enredando estos taquitos. Y vamos a poner en el sartén que ya tiene aceite caliente para que se vayan friando. Vamos a ir volteando los taquitos para que se doren por ambos lados. Después los vamos a sacar y los vamos a colocar en una charola con un poquito de papel absorbente. Estos deliciosos tacos dorados de huitlacoche con queso los vamos a acompañar con un poquito de crema, queso, lechuga, algunas rebanadas de jitomate y también como complemento vamos a acompañarlos con arroz rojo. Así que espero que esta receta les haya gustado porque fue nuestro menú para el día martes. Para nuestro menú del día miércoles vamos a preparar unas calabacitas a la mexicana. Así que yo lavé y piqué un kilo de calabazas. Las voy a colocar aquí en esta cazuela. También piqué una cebolla, cuatro jitomates y dos chiles verdes. Voy a sazonar con un poquito de sal. Y las voy a dejar aquí al fuego hasta que las calabazas comiencen a soltar todo su jugo. Pueden agregar un poquito de sazonador o bien un cubito de estos sazonadores que venden en la tienda. Ya tenemos listas nuestras calabazas. Como ven soltaron bastante jugo. Nosotros no agregamos nada de agua. Todo el juguito es de las calabazas y el jitomate. Y bueno pues estas calabacitas nosotros las vamos a acompañar con un poquito de arroz. Y le vamos a poner un poco de crema ácida por encima. También pueden ponerle queso fresco desmoronado. Y pues este sería nuestro menú para el día miércoles. Para nuestro menú del día jueves vamos a preparar unas tortitas de guasontles. Así que voy a limpiarlos. Yo voy a retirar nada más estos ramilletes que tienen estas bolitas. Y los voy a ir colocando en un refractario. Yo los preparo así pero también pueden ir retirando todas las hojitas y cortando ramilletes más pequeños para realizar las tortitas de los guasontles. Cuando termine de limpiarlos los voy a pasar a una cubeta con agua y los voy a enjuagar muy bien. Ya que lavamos perfectamente bien los guasontles los vamos a dejar en una cubeta con agua y le vamos a poner un poquito de desinfectante. Vamos a dejarlo ahí unos minutos y después los vamos a escurrir. Los vamos a pasar a una olla con agua y le voy a poner un poquito de sal. Voy a llevar al fuego y lo voy a dejar ahí hasta que comience a soltar el hervor. Vamos a poner también a remojar chile pasilla en agua caliente. Yo puse 8 piezas de chile pasilla. Y lo voy a dejar aquí hasta que el chile se haya suavizado. En un refractario voy a colocar 4 claras de huevo y las vamos a batir hasta tener punto de turrón. Cuando las claras estén listas vamos a agregar las 4 yemas y vamos a mezclar para integrar. Ya escurrimos los guasontles y los voy a poner aquí en el huevo que ya batimos. Y les recomiendo que a la hora que ustedes expriman los guasontles lo hagan con un machocador o bien con las manos para que escurra todo el exceso de agua. Y también recuerden reservar el agua porque la vamos a utilizar. Yo voy a vaciar todos los guasontles y como ven son puras como moronitas las que yo estoy utilizando. Voy a mezclar perfectamente bien con el huevo. Y en una sartén voy a poner a calentar aceite vegetal. Voy a terminar de mezclar muy bien todo el huevo con el guasontle. Y vamos a ir formando nuestras tortitas. Vamos a ir colocando con la cuchara en el aceite caliente para que se vayan friendo. De esta forma es como yo preparo las tortitas. A esta mezcla también le pueden agregar un poco de queso panela, queso manchevo o algún queso fresco que ustedes prefieran. Vamos a dejar que se frían muy bien. Después vamos a voltear las tortitas para que se frían por el otro lado. Lo mismo vamos a hacer con toda la mezcla. Una vez que los chiles ya se suavizaron los vamos a pasar al vaso de la licuadora y vamos a poner un diente de ajo, un pedacito de cebolla, cuatro pimientas, cuatro clavos, una raja de canela y también una cucharada de orégano. Le voy a poner un chorrito del agua en la que se cocieron los guasontles o también puede ser agua limpia. Y vamos a llevar a licuar. Vamos a vaciar nuestra salsa en una cazuela o cacerola, pero antes la voy a pasar por un colador. Vamos a sazonar nuestra salsa con un poquito de sal. Y vamos a dejar aquí al fuego hasta que comience a soltar el hervor. Si es necesario vamos a ir agregando un poquito de agua. Ya que nuestra salsa se ha sazonado y ya soltó el hervor, yo como ven puse una taza de agua. Voy a agregar ahora las tortitas de los guasontles y voy a dejar al fuego por unos minutos. Unos 10 minutos más o menos para que la salsa tome el sabor de los guasontles. Vamos a acompañar nuestras tortitas de guasontles con un poquito de arroz rojo. Y este es nuestro menú para el día jueves. Para nuestro menú del día viernes vamos a preparar algo súper rápido porque se me hizo muy tarde para la comida. Así que yo puse un pollo en la olla express, ya lo lavé. Y le voy a agregar medio litro de agua aproximadamente. Como va a ser un pollo súper rápido. También voy a poner algunas papas. Bueno, estoy utilizando un kilo de papas que lavé y piqué. Aquí mismo en la olla express voy a ponerle una cajita de puré de tomate. Pero si tienen jitomate, pues mejor. Yo como no tengo, voy a utilizar una cajita de puré de tomate. La voy a vaciar completa. Es una cajita de tamaño mediano. Ahorita les digo cuánto es lo que tiene esta cajita de puré. Es este el que estoy usando y tiene... 345 gramos de puré de tomate. Pero si tienen jitomate, pues mejor. Licuan el jitomate con cebolla, ajo y después lo vacían a la olla express. Y ya nada más le voy a colocar un poquito de sal. Voy a cerrar la olla y la voy a llevar al fuego. En cuanto comience a silbar, voy a contar de 10 a 12 minutos. Y voy a apagar el fuego y voy a dejar enfriar la olla para poder destaparla. Ya destapamos la olla. Ahí se ven las papas y el pollo que está perfectamente bien cocinado. Así que yo voy a servir en un plato y voy a acompañar con un poquito de arroz que me sobró del día de ayer. Y este sería nuestro menú para el día viernes. Espero que las recetas les hayan gustado. Que les sirva este menú para que ustedes se den ideas para preparar su comida en la semana. Ya saben, si el video les gustó, no olviden compartirlo. Suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Gracias!